Este es un gran saludo para todos, mi nombre es Steven Herrera, soy médico en compañía de mi esposa, Diana Marcela Guzmán, también médico. El día de hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes que nos han llegado de parte de nuestros seguidores, que es el por qué el coronavirus tiene efectos distintos en diferentes personas, por qué en algunas personas produce un resfriado común y por qué a otras personas las lleva hasta la muerte. A esa respuesta tenemos que tener claro para eso el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es un sistema en el cual está compuesto por células, tejidos y órganos que tienen una sola función, que es cuál? Luchar contra los patógenos. ¿Cuáles son los patógenos? Los virus, las bacterias, los parásitos, incluyendo también las células tumorales. Estos órganos son principalmente las adenoides, las amígdalas palatinas, el timo, el sistema linfático, el cual también comprende sus ganglios linfáticos, normalmente también el sistema vascular. También en el abdomen tenemos el vaso, tenemos el apéndice y las células o las placas de Peyer, que se encuentran a nivel intestinal, además de la médula ósea, que es el más importante, del cual su tejido se encuentran las cavidades óseas. Este sistema inmunológico va a tener unos soldados, para que ustedes me entiendan, que van a ser de linfocitos, de leucocitos y todas estas líneas celulares que van a luchar directamente contra los patógenos y van a ser fuertes según como tengamos nuestro estado inmunológico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los consejos principales, cuáles son los hábitos que tenemos que tener para fortalecer nuestro sistema inmune, dado el caso que tengamos que enfrentarnos contra el coronavirus o estar infectados contra el coronavirus, poder fortalecer estos soldaditos, estas células para poder vencer al coronavirus. Lo primero que tenemos que hablar es sobre el consumo de agua. El consumo de agua es muy importante, debemos tomar mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día. Es muy importante también el consumo de algunos alimentos básicos para la producción de estas células, como son las proteínas y los carbohidratos. Esto nos va a ayudar a regenerar las células y además a producir más células si nuestro sistema inmunológico lo necesita, con el fin de luchar contra estos patógenos. Las grasas no se recomiendan mucho, especialmente son las proteínas y los carbohidratos para mantener un nivel energético supremamente importante. El nivel de estrés. El nivel de estrés es fundamental. En esta situación, naturalmente, todos vamos a estar estresados, angustiados, vamos a estar inquietos, pero hay que tener un control con la meditación, la oración o cualquier otra técnica que nos ayude a regularnos, dado que cuando estamos sometidos a mucho estrés, producimos hormonas como el cortisol y estas hormonas van a tener un impacto muy negativo en nuestro sistema inmunológico, especialmente en su fuerza y su potencia. El ejercicio. El ejercicio es un pilar muy, muy importante porque además de que nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad cardiopulmonar, recuerda que el coronavirus afecta especialmente nuestros pulmones, además de que va a mejorar esta condición cardiopulmonar, nos va a mantener un control de peso. Recuerda que la obesidad es un factor de riesgo para tener complicaciones por medio del coronavirus, así que tenemos que tener un control de peso adecuado, además de que nos va a regular nuestras hormonas. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las vitaminas más importantes que debemos consumir y en qué alimento se encuentra. Bueno, toda esta información que les estamos aportando está avalada por la Sociedad Española de Inmunología. Una de las vitaminas más importantes es la vitamina C, que afecta o interviene en la producción de los interferones y en la función antivírica frente a los virus. Y es muy importante para la formación de colágeno, lo que nos ayuda a mantener las barreras naturales inmunológicas en buenas condiciones para ejercer su función. Los alimentos que más contienen vitamina C o que más nos aportan vitamina C al organismo son la guayaba, el kiwi, los cítricos, la piña, que tienen alto contenido de vitamina C. La otra vitamina de la cual vamos a hablar es la vitamina E, que aumenta la respuesta inmunológica y la fortalece. Los alimentos que la contienen son el aceite de soya, que es muy económico, el aceite de aguacate, que a pesar de que tiene mucho costo, nosotros en nuestro medio tenemos el aguacate, la fruta como tal, entonces podemos consumir la fruta como tal y todo lo que son los frutos secos, como el maní, la almendra, la avellana, todo lo que tenga que ver con frutos secos. La vitamina A nos va a ayudar a la integridad en nuestras mucosas, que también son barreras naturales, y la contiene la mantequilla, la mantequilla natural, la mantequilla hecha de leche entera y el hígado, ya sea de vaca o de res o de pollo. El hierro es muy importante porque casi siempre las mujeres en edad reproductiva o mujeres gestantes tiende a disminuir su nivel de concentración en sangre, por lo tanto es importante que las mujeres en este periodo de la vida o en este momento, en este rol que están viviendo, deben de aumentar el consumo de carnes rojas para hacer aumentar la producción de células sanguíneas. ¿Qué lo contienen? Básicamente las carnes rojas, es donde lo vamos a encontrar de una manera que se va a absorber fácilmente y lo vamos a obtener mucho más rápido. Algunas leguminosas también tienen un contenido de hierro, pero pues tendríamos que consumir cantidades muy grandes para poder así obtener el aporte necesario, como son las de té, los fritos. Bueno, la otra vitamina es el zinc. Es muy importante que el zinc se ve disminuido en las personas que son consumidoras de tabaco, consumidoras crónicas de tabaco. En algunos niños que tengan factores importantes de desnutrición o malnutrición, entonces es importante que siempre tengamos en cuenta estos dos factores para sí mismos suplementarlo. La disminución del zinc afecta directamente a los órganos productores de linfa, que es donde se constituyen las células linfáticas y las células que nos van a defender. Y el zinc se encuentra en los mariscos, en las semillas de calabaza, en los quesos curados y en las carnes rojas maduras y en los pescados y en los huevos. Entonces vemos que este mineral, esta vitamina, es muy escaso en ciertos alimentos y de pronto los alimentos que se encuentran son de alto costo. Pero tenemos un alimento que es rico en zinc, que es el huevo, entonces podemos tratar de aumentar el consumo de huevo para así poder tener el aporte necesario del zinc, sobre todo en los niños y en los adultos mayores. El selenio también es muy importante porque tiene una función bactericida y ayuda a la formación y al desarrollo de los linfocitos. Este se encuentra en las carnes rojas, en los pescados azules, que son los pescados de mar, como el marisco, perdón, como el salmón, y en los mariscos también y en los huevos y en algunas frutas y verduras muy escasos. Entonces podríamos suplementar si no podemos acceder como tal al alimento. Otra función, algo muy importante que también debemos hablar es el consumo inadecuado o exagerado de enlatados. Recuerden que los enlatados son alimentos que se han sometido a procesos químicos para que no se destruya o no se licen los alimentos. Entonces yo siempre les explicaba a mis pacientes que si tú compras un pescado y lo dejas por fuera de la nevera, ese pescado se puede descomponer fácilmente. Y los enlatados pueden pasar, un atún enlatado puede pasar años en una alacena del almacén y no se daña. Si miramos la fecha de vencimiento de los enlatados, son por periodo de 6 hasta 10 años. Entonces los químicos que tienen los enlatados son altamente contaminantes para nuestro cuerpo, son muy pesados para la eliminación. Entonces por favor evitar el consumo de cualquier tipo de enlatado, no solamente el atún, sino todo el maíz, el maicito, las albejas, todo lo que son enlatados. Tratar de consumir lo que más podamos hasta el momento que podamos, los alimentos que sean orgánicos, que no contengan pesticidas, que no hayan sido afectados por fertilizantes, ni por ningún tipo de químico. También es importante, como lo mencionaba mi esposo, tratar de mantener un equilibrio entre la mente y el cuerpo, tratar de mantener nuestra calma, de mantenernos equilibradas y con esto lo podemos hacer a través de nuestras creencias, de lo que nos haga sentir paz, de lo que nos haga sentir tranquilos, practicar yoga, hacer ejercicio, lo que nos haga sentir bien. También es muy importante el sueño porque a través de un sueño reparador, de dormir de 7 a 8 horas como mínimo, que sea un sueño donde podamos descansar, donde tengamos una buena higiene del sueño, donde nos dispongamos para dormir, donde usemos una pijama, no durmamos con el televisor prendido, con luces encendidas, podemos aumentar la regeneración celular, para así mismo poder fortalecer nuestro sistema inmune y prepararlo para la defensa. Con todas estas recomendaciones entonces podemos nosotros mantener un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico completamente competente y con todas las herramientas necesarias para enfrentarnos al coronavirus. Recuerden, nosotros somos los directores de la Fundación de Servicios de Salud, nuestro único propósito es transmitir la mayor capacidad y cantidad de información que les pueda ser útiles para ustedes, para evitar de que tengan algunas complicaciones durante estas temporadas. Nuestro servicio y nuestro propósito siempre va a ser cuidarlos y pueden hablarnos y escribirnos por interno como lo han hecho muchas personas para poder guiarnos en algunas enfermedades y patologías con las que están cursando. Espero que estén muy bien y próximamente estaremos dando más videos que puedan ser muy útiles en este en esta pandemia que nos afecta a todos. Bendiciones.